Oh, mi amor En mi corazón Vida mía, vida mía Déjame esta noche la 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 Vida mía, vida mía Ámame esta noche la 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 Mi amor es para siempre Es un juego caliente Sueño muy suavemente Y me gusta soñar Y no quiero despertar Una locura de amor Tú eres en mi corazón Abrázame muy fuerte Contigo una noche de amor Vida mía, vida mía Déjame esta noche la 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 Vida mía, vida mía Ámame esta noche la 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 Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre Cuando siento el calor El calor de tu cuerpo Es tus sentimientos Te quiero mi amor Tu boca busca, busca mi boca Una cosa muy loca Regalarme tus besos Contigo una noche de amor Baila, 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 baila Vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Ámame esta noche la 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 Mi amor es para siempre 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 También hay compromiso Mi amor es para siempre ật Choque la 피vo Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre Todas lares La grated En esta noche la Donde Igna Do H Es Es Su